Bueno, ajo, cebolla y pimiento verde. Rehogamos aquí un poquito esto. Pizca de sal, no mucha, porque luego vamos a flambear. Primero pochamos la verdura. Ahora aquí en este bol pongo agua del grifo con esta sal. Esto es lo que metemos aquí en agua con sal. Y eso ahora lo que hace es se sella, ello mismo, y luego es una maravilla en el momento final a la hora de comer. El sopaco, el pan seco este que utilizamos nosotros para sopa de ajo. ¿Veis? Hacemos así unas rodajas y esto se lo añado también. Le vamos a añadir el pimiento choricero, los dos tomates secos y una guindillita. Rehogamos un poco. ¿Veis? Metemos dentro el pimiento choricero. Ahí. Rehogamos. El brandy dentro. Copita de brandy, ¿eh? Ahí. Y ahora le damos fuego. Cuidado, ¿eh? ¡Epa! Un caldo de pescado, un caldo sencillo, que no esté muy concentrado. Mirad, la patata para el marvitaco, este es el corte ideal. Clac. Que hagan clac este. Con este clac conseguimos que luego el caldo vaya engordando. Hemos tenido 20 minutos, ¿veis? A fuego suave, ¿eh? ¿Veis? Se ha cocinado la patata. Eso que os decía yo que queda ligadito el caldo entre la patata y el panecito ese, ¿eh? Queda así de bonito y de rico. Aquí huele de maravilla. Todavía sin añadirle el bonito. He sacado el pimiento choricero, los dos tomates y los voy a triturar. Lo trituro y lo meto ahí dentro. Le añadimos todo esto ahora al marmitaco. Está hirviendo, ¿veis? Como veis, plup, plup, plup. Le añado este bonito, que lo hemos tenido en agua con sal. Y apago el fuego, que se termine de hacer con el calor que tiene la cazuela. No tengáis hirviendo esto, porque al final lo que conseguimos es que se seque el bonito. Vamos allá. ¡Qué gustito y qué placer andar en la cocina! ¡Qué gozada al pensar en lo que viene después! ¿Sabéis por qué hay jerseys de pura lana virgen? A ver. ¿Por qué hay ovejas que corren más que el pastor?